Música Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Bien chicos, bueno, esta vez estoy trayendo algo un poco diferente Algo no tan habitual que haga Porque las videos y reacciones no he hecho mucho en el canal Pero bueno Este, como sabrán, si son unos Pokéfans, Pokéfanáticos Este fin de semana, el viernes, sábado y domingo, que es hoy Se celebró el World Championship 2018 Que se llevó a cabo en Nashville, me parece que sí Entonces me dispuse a ver la última que subieron Que es la de los Masters, o sea, de los Pro, los Pro Players Entonces me llevo con la sorpresa de que está en la final un ecuatoriano Así que bueno, quiero hacer una video de reacción Voy a ver qué tal, cómo es lo que batalla, cómo es lo que lucha Cómo van las jugadas ahí Pues bueno, estamos acá, ya están presentando a los contrincantes Ok, es la final, exacto, es la final Muy, muy bien, muy bien, muy bien Ahí está, Ecuador Emilio Ruiz, creo que se llama Emilio, algo así No estoy bien seguro, pero bueno Ok Genial, genial, genial Hay mucho apoyo para el ecuatoriano ahí Vamos a ver, vamos a estar viendo los equipos Cómo están formados Tenemos a, no se llame Emilio el ecuatoriano, se llame Emilio Forges el estadounidense A ver, tiene un Tapu Bulu Tiene un Incineroar, un Gengar, un Latias Un Landorus de Terian o Totem Y por último, tiene muy, muy raro Un Polito Muy raro, muy raro Pero bueno, entonces ahí estaba el equipo de este man de Emilio de Estados Unidos Y vamos a ver cómo le va a nuestro A nuestro coterráneo, ¿no? Ok, ahí está ese man Genial O sea, yo con todo que gane Quiero que gane De ley Ok, ahí tenemos a Paul Ruiz Se llama Paul Genial Entonces, tenemos Trae un equipo con Tapu Coco Uno de mis favoritos Genial Salamance Snorlax Incineroar Gastrodon, me parece Y No vi otro Ahí fue un apoyo para el ecuatoriano Muy bien, muy bien Ahí están unos alemanes apoyándolo Genial, 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 genial Muy bien, muy bien Entonces Y ahí por último, tiene un Cartana Ha tenido Ha sido B Campeón en Perú Regional en el 2016 Genial Top 4 en el 2017 Y Latin América Internacional Top 16 Está bien, está bien Entonces, este man sí que tiene experiencia ya jugando Genial, genial Vamos a ver qué Cómo empiezan Creo que ya van a empezar ahora Vamos a subirle un chance más A ver Quiero ver No, a ver Ya se pasó Ok Entonces Ya eligieron, ya Ya está Ok A ver, vamos a ver Ok El Paul Paul Ruiz Empieza con Un Gastrodon Y Salamance Los dos Shines Genial Entonces A ver A ver Este man del Emilio saca a su Gengar Y a su Landorus Para intimidar Bueno Están de parte en parte Intimidados Los dos Genial Puede venir bien Que no A ver Que más Que más Que puede hacer Salamance Salamance Y yo con Salamance haría Un Mega Evolución Protec Y con Gastrodon haría Rayo Hielo Pero Creo que es bastante obvio lo que dije Pero Podría colar No Ok Muy bien Cambia Sin error En el primer turno Genial Ahí está Es Mega Obviamente Debe ser Mega El Salamance Ok Mega Salamance Shiny Muy muy épico Es el diseño De Mega Salamance A ver Ah Y tiene un Mega Gengar Este no lo había visto Mucho al Mega Gengar Es muy bonito también Y Shiny Obviamente A ver Mmm Dragon Dance Se va a subir en En un nivel Me parece que es ataque Y velocidad Que está muy bien Genial Y sustituto va Gengar Ve Eso no No le esperaba Uuuuh Va con un ataque Z Es de Gastrodon Y es el de tipo tierra Y si es que va por Gengar No le va a resultar muy bien Porque está Tras sustituto Pero si es que predicho el cambio No creo que haya predecido el cambio Ahí está No predijo el cambio Porque No Es que era casi Muy 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 Rebuscado Hacer un Una predica Ahí al Andorus Eso ahí está No le sirvió de mucho Pero bueno Siquiera rompe el sustituto Está bien Está bien Genial brother Genial Bien bien Estamos Más o menos Aunque ya perdió el movimiento Z Pronto Muy temprano Pero bueno No está nada Nada dicho aún Por Dios Si quiero que gane Paul Por favor gana Paul Me gana Saca la cara del país Ok Ahí va con sorpresa El Incineroar Contra Gastrodon Ok Ese golpe Va a acabar con Gengar Ahí está Primera baja Primera baja Muy bien Excelente Era muy bueno O sea que El ataque Z Tampoco No fue del todo Malo O sea Fue muy bueno Que fuera Directamente A ese Gengar Así que bueno Salamance Consigue la primera baja Y Paul Ruiz Está ganando Por el momento Está ganando 4 a 3 Genial Muy bien Vamos ahí A ver Ahora Que puede hacer Tiene a Latias Latias es una muralla especial Increíble Y puede bajar De una Puede bajar Ahí a Salamance Así que Tendría que cambiar O ir con Protect Y Gastron Creo que Gastron Es el que está Mejor parado Ahí ya que Es un tanque Muy muy bueno Especialmente Y bueno Incinerar No creo que pueda Hacer mucho Contra él Así que Ahí está Cambio de Salamance Obviamente Era más que dicho No puede hacer mucho Contra ese Latias Saca Incinerar También tiene Incinerar El Paul Y bueno Genial Intimidación a los dos No va a servir De mucho a Latias Ok Ok Y hace un cambio Landorus Y creo que Posiblemente Le predijo Porque ya hizo Hizo una Predic Posiblemente Vaya con ataque De tipo agua Al Incinerar Que hoy Ahora Ok Pensé que era Muy bien Está muy bien Ese cambio Muy bien Muy bien Vamos Vamos Ok Hijo Lo acaba No lo acaba Es muy bueno Muy bueno Defensivamente especial El Landorus Además El tipo El Rayo Hielo No recibe Estapa a favor Así que bueno Por eso lo aguantó Pero bueno Estaba muy bueno Esa Esa Predic Así que Genial 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 Va ganando Va ganando Acá Es nuestro Paul Así que Todo Todo el éxito Para el man Todo el éxito Vamos a ver Con que va Más Con que sigue El bro A ver Le quedan Tres minutos Ok Gastron Lo cambia Ay Oh A ver Lo cambia Gastron Saca Snorlax Snorlax Es una muralla Increbrantable Así que Está muy bien Está muy bien Que haya traído Snorlax Va con doble Protect No se la juega Está genial Él puede hacer Cualquier otra cosa Fake out No pasa nada Era el primer turno Del incinerar Así que Está bien Está bien Entonces Yo le veo Muy 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 Que está Muy bien parado Paul En esta ocasión En el primer Asalto Está muy bien Snorlax Es casi casi Indestructible Si no tienes Algo físico De lucha Así que No tiene Creo que Posiblemente No tenga Aunque Landoro Lo saben cargar Con super power Fuerza bruta Me parece que es Ahí estaba Con Protect El Snorlax Pues está bien Está bien Ice Beam Contra el Gastron Gastron lo aguanta Mucho Y está bien Está bien A ver Ok Va a ir con el ataque Z ahora Muy bien Tectonic Rage Genial 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 Posiblemente Vaya contra Si Gastron Es que el Gastron Es el que más Problemas le podría dar Y posiblemente No lo aguante No lo aguanta Ahí está No lo aguanta Es que el Landorus Es muy muy fuerte Además con el Tectonic Rage No 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 es muy No tenía tanta No tenía tanta Probabilidad De aguantar el Gastron Además no estaba Con completa vida Y bueno Ahí está Saca nuevamente Incineroar Genial Vamos con un Intimidación A los dos Genial Van 3 a 3 Está bien Está bien Está bien Está bien Para mí está bien Está ganando Paul Por el momento Y bueno El Incineroar Del Paul Va con el Fake out A Latias Y bueno Obviamente Era muy 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 Importante Hacer este movimiento Del Snorlax Con el Bellidrum Ok Tiene la agua Berry Recupera toda la vida Está completamente Estable El Snorlax Está muy bien parado Ahí el Snorlax Aunque Es un poco lento Puede que sea más lento Que el Incineroar Pero Latias Delay Es más lento Entonces A ver Va con protección El Snorlax Y obviamente Para protegerse Del Fake out Del Incineroar De este man De Emilio Así que Bueno Fue por Incineroar Y va con Rayo Y hielo Rayo y hielo No creo que le haga Mucho daño A ese Snorlax Pero bueno Ok Intento algo Ok 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 Están bastante 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 En buena posición Paul Ahí con el Bellidrum A más 4 Aunque le bajó el ataque El Incineroar Está a más 3 Me parece Entonces Está bastante Bastante bien En una muy buena posición Y esperamos que le vaya Está muy bien Ok Va con Rayo Hielo Posiblemente Quiera ir con La congelación Pero no No lo consigue El Incineroar De Paul Va con el Snarl Que baja el ataque Un nivel de ataque Especial A los dos Y tiene reciclaje El Snorlax Está muy bien Ahí Porque Ya casi es imposible Matarlo al Snorlax Este Va con ida y vuelta El Incineroar De Emilio Muy buena jugada Ahí Y posiblemente ¿Qué más tenía? A ver Tenía a su A Landorus Ahí está A Landorus Debe sacar a Landorus Para intimidar Nuevamente Pero Landorus Ya mismo muere Y bueno Está ahí Está ahí Ok Ok A ver ¿Con qué puede ir El A ver El Snorlax Posiblemente Si aguante un golpe De alguno de estos dos De acá Pero el Incineroar Ahí 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 Como está No puede hacer mucho Es más rápido El Landorus Pero bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ice Beam Quiere congelar El Latias Quiere congelar Al Snorlax Eso es todo Va con el terremoto Eso ataca A los dos de adelante A Incineroar Y a Snorlax Pero Snorlax Lo puedo aguantar Incineroar No No lo No lo podía aguantar Incineroar Es de tipo fuego Obviamente Y además No estaba con completa vida Pero bueno Ahí está Snorlax Se come su valla Va a estar completamente Casi total Su vida Nuevamente Y va con frustración A Latias Que era la que más Le daba problemas Y está fuera Latias Está muy bien Está igualmente Empates Dos dos Pero con Mayor probabilidades De ganar Paul Así que Está muy bien Vamos a ver A ver Sales El Incineroar De parte De Emilio Y el Salamance Por parte De Paul Así que Vamos a ver Que Pasa en este turno A ver El Incineroar de ley Va a ir con el Fake out Posiblemente a Salamance Porque Prediciendo Un protección Del Snorlax XS Y el Andorrus No se Con que Pueda ir Ok Se retiró Ok Muy bien Muy bien Tenemos Una batalla Conseguida Una La primera Batalla Ganada Así que Bueno Le faltaría Solo una Para quedar Campeón Pero Todavía Nada está Dicho Porque Puede Ganar Este El contrincante Puede ganar La otra Y puede Irse a un Tercer Round Pero No se Todavía No se No se Ni que Tiempo Va el Video Así que Vamos Todo esto Va a ser Una sorpresa Para nosotros Así que Continuemos Muy bien Pide Pide ahí Que lo Apoyen Pide que Le hagan Barra Este man De Paul Así que Genial A ver Paul Ya eligió Está bien Está bien Ahí Todo genial Y este Men No se Le ve la Cara De este Man No se Por qué Se tapa La cara No le Dejaría Irse A A Competir Tal vez Ok Muy bien Entonces Ya Continúa La Pelea Vamos A ver Ya eligieron Ya se demoró Un poco Más Emilio Pero bueno Ya estamos Comenzando La segunda Pelea Y por lo que Ve Ya vi Ya vi el Tiempo Solo van A ver Dos Batallas Y bueno Aunque Pueden ser Tres Batallas Y las Dos Siguientes Sean Demasiado Rápidas Pero no Se No creo Bueno Bueno Ok 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 Entonces Vamos Paul Saca La misma Match De la Primera Batalla Gastrodon Y Mense O Salamans Y Este Man De Emilio Saca Diferente Bueno Gengar Sale También Y También Sale Eselatias Ahí Son Intimidados Por Salamans Aunque No importa Nada Porque Son Especiales Obviamente A ver A ver En esta En este primer turno Siempre me se pone nervioso En los primeros turnos Cuando estoy batallando Y también cuando veo Porque no Imagínate Con que Con que vas a ir Que puedes hacer El primer turno Además Estas muy nervioso Y No se A este man De Paul Se le ve demasiado Tranquilo Entonces Me inspira confianza Ve lo tan tranquilo A este man Así que bueno Genial Genial Todas las buenas vibras Para el man Espero que le vaya bien Vamos a ver Primer turno Cambia Mense A Salamans Snorlax Va a abrir Ok Snorlax Le dio una muy buena Batalla En la primera Contienda Vamos En Mega Evolución De Gengar El Mega Gengar Shiny Genial Muy bien Un chévere diseño De Gengar Gengar va con protección Y posiblemente Estea prediciendo El ataque Que le hizo La primera vez También va Latias Con protección Y el Gastrodon Que puede hacer También va con Tectonic Rage Pues obviamente Va a ir contra Gengar Porque a Latias No le va a afectar Y bueno No le va a matar Pero le va a hacer Buen de daño Así que Genial Genial Vamos a ver Que tanto de daño Logra ese Gastrodon Con el Tectonic Rage El poder Z De tipo Tierra Que posiblemente Sea por el El Tierra Viva El Earth Power Y genial Bien Entonces En la mitad de vida Más o menos O sea Está bien Está bien Un daño bueno Considerable Para haber usado Protección en el turno Está bien Está bien A ver Que más Con que va a ir No saben Estoy nervioso Ni que yo estuviera Combatiendo Pero estoy nervioso Ok Bola Sombra Contra Gastrodon Obviamente Consigue buen de daño Y dropeo de defensa especial Era lo peor Y posiblemente Vaya contra el Gastrodon Porque Gastrodon Le está haciendo Un muy buen Juego Y va con el ataque De tipo Psíquico Que es Shatter Psychic Nunca he utilizado Ese ataque Pero bueno Contra Gastrodon Ahí está Y posiblemente Consigue el kill Porque está dropeada La defensa especial Y si es más Lo va a matar Ahí está Sí Cae Gastrodon Del primer Pokémon De Paul De la segunda batalla Cae Bellidrum En este turno Estaba muy bien Utilizar eso Estaba muy bien Muy bien Muy bien Va a recuperar Va a alcanzar Los cuatro niveles De ataque Y va a recuperar Toda su vida Con la valla Igok O no Agua No es Igok Agua Berry Y bueno Está genial Ahora no sé Con cuál puede salir Posiblemente salga Con el Incineroar Ahí está Incineroar Sale a la batalla Por el bonito Sorpresa que tiene Ahí Está muy bien Está muy bien Dropeado De ataque Que no le va a servir De mucho tampoco Pero bueno Está genial Está genial A ver Incineroar Posiblemente vaya Con el Fake Out A Latias Pero Latias No creo que se quede No creo que se quede Latias O si es que puede ir Con protección Y eso Pero no creo que se quede Y el Gengar Posiblemente protección Puede ir Tranquilamente Ahí Ok Va perdiendo Paul En este segundo Combate En este primer turno En estos primeros turnos Mejor dicho Pero bueno Vamos a ver Nada está dicho Nada está dicho A ver Ok Con Back Gengar lo cambia Pensé que le iba a cambiar A Latias Pero bueno Latias posiblemente Puede ir con Él a protección Bueno Tiene intimidación El Incineroar Obviamente Es por eso Que lo utilizan A ver Ataque Bajado Ahí está Protección de Latias Excelente Obviamente Era una jugada Bastante Bastante Bueno Va con Flyer Contra el Incineroar Lo cual no le va a hacer Mucho daño Está dropeado El ataque Y no va a conseguir Casi nada Ok Frustración El protección Obviamente Era inminente Ese protección Ahí Hubiera predicho Ese cambio Pero también Era jugársela Mucho Porque frustración A Gengar No le hubiera afectado Así que Bueno A ver Vamos a seguirle Vamos a seguirle Está bastante Interesante El combate A ver A ver Con que puede ir Ahora Ok Vamos a ver Un cambio De Latios Y va a sacar Al Andorus Obviamente Quiere más Intimidaciones Tiene doble Intimidación Ya el El Incineroar Y también El Es Snorlax El Snorlax Ya está más Dos Ahora Y también Logra cambiar Otra vez O sea Que va a estar Cambie 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 Ahora En este turno Bastante vital No A ver Gengar Se retira Se retira Para sacar Obviamente Incineroar Para tener Otra vez Nuevo Nuevamente Un drop De ataque Está genial Genial O sea Genial Para Paul No Pero bueno Es un muy buen Cambio Obviamente Tiene doble Intimidador Y obviamente Lo debe utilizar Va con Y de vuelta Le hizo un buen De daño Y de vuelta Al Incineroar El Landorus Entonces A ver Va a cambiar Obviamente A su Gengar Ahí está Gengar A ver En este turno Que puede hacer Flair Blitz Contra Quien Gengar No Incineroar No Obviamente Hizo el cambio Ese cambio Estaba muy mal Ok Gengar Le predijo Está prediciéndole Muy bien Este man De Emilio Está prediciéndole Muy bien Pero bueno Vamos ahí Vamos ahí Vamos Paul Que tú puedes Brother Vamos Men Vamos A ver A ver Fake out Del Incineroar Al Otro Incineroar Perizón Canto mortal Oh shit Oh shit Snorlax Snorlax Está condenado Ya Frustración Al Incineroar Lo acaba Lo acaba Genial Muy bien Muy bien Muy bien Ahí Está muy bien Pero Ese Snorlax No tiene mucho Tiempo de vida Ahí Tiene tres turnos Más Y con eso Chao Se mueren Todos los que están En el campo A menos que cambien Obviamente Pero Obviamente Si es que va a cambiar Se quedaría Sin el drop De El drop Que digo Sin la El boosteo De ataque Y bueno Igualmente Creo que ya está Perdiendo Fullmente El ataque Ahí a Gengar A Snorlax Que lo están Intimidando A cada rato Pero bueno Ok Sigue la batalla Saca al Andorrus Intimida a los dos A ver Emilio Está Un poco en desventaja También acá A ver Con que puede ir Ahora Gengar Posiblemente Cambie Por Incineroar Porque no No tiene que quedarse Ahí No Va con protección Bueno Genial Va protección El Andorrus Protege también Ok Snarl Utiliza El Incineroar Pero no va a hacer Nada Contra estos dos Frustración Iba por el Andorrus Pero no Tampoco No puede hacer Nada Y ya va en dos Faltan dos turnos Más Y con esos Chao Entonces Tiene que jugársela El Snorlax Tiene que jugársela Ir con el Frustración Al Gengar Porque posiblemente Cambie al Incineroar Y yo haría eso Pero bueno Vamos a ver A ver A Incineroar Que puede hacer No puede hacer mucho Incineroar Tampoco acá Puede ir con el Snarl Vamos a ver Si el Gengar Debe cambiar Debe cambiar Al Gengar Vamos a ver Hazte una buena jugada Vamos ahí Confío en ti Brother Vamos Ok Sustituto Gengar Y le aguantó Con 13 puntos De vida Eso es tener Mucha Mucha Bueno No es suerte Es calculado Ok 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 Está diciendo Que vamos Que vamos Vamos ahí Va con Ida y vuelta Contra el Incineroar Y el Gengar El Snorlax Posiblemente Vaya con Con algo Ahí está Saca Al Latias Snarl Los va a bajar El ataque A los dos Y el Snarl También Atraviesa El sustituto Así que no le sirvió De mucho El sustituto Del Gengar Este Y bueno Consigue Una nueva baja Y el Snorlax Va a ir con el Frustración El cual Acaba con el Latias Y obviamente Con esta Esta Oh le dejó Con la mano Extendida No mames Ok Ya está Ya está ganada Ya En serio Ganó un ecuatoriano El championship De este año Está bastante Genial Estoy bastante Orgulloso Me siento Orgulloso Paul Vamos Arriba Men Ok 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 Entonces ya Pues no le queda Más que hacer Al Andorus Ir con terremoto Cambia Obviamente Para la intimidación Vamos Con Salamans Igualmente Tiene otro Intimidador Acá Todavía no lo Mega evoluciona Así que Está Bastante Bastante Ganado Y este combate Está más que decidido Va con protección Y no sé Por qué fue Con protección Para qué Frustración Nada Él Muere el Snorlax Obviamente Por el canto mortal No sé Qué le pasa A Power Está llorando Pero bueno Debe estar Muy feliz Obviamente Debe estar Ok El Gengar Murió Yo le hubiera Cambiado al Gengar Para que te quedes Con más Pokés A tu haber Pero bueno A ver Muy bien Incineror Lo intimida A ver Incineror Debe ir Con el Fake Out Y el Salamans Con un ataque De tipo Dragón Y ya está Listo Vamos ahí Mega evolución Genial Vamos No sé con qué Puede ir Con frustración No sé No vi que El Salamans Era especial O físico Pero si es que va Con el Hyper Voice Posiblemente ya lo acabe Dragon Dance No No ¿Por qué? ¿Por qué fue con Dragon Dance? Era ya Acabarle ya Bueno Ahora Salamans Obviamente sabe Que es más rápido Y bueno Ya se retiró Entonces Emilio Consiguió la batalla Consiguió el campeonato Consiguió la liga Pokémon Así que genial Bien Emilio Bien por ti Genial Genial Muy bien Entonces Chicos Llega esto hasta aquí Espero les haya gustado muchísimo Y bueno Ponganme en los comentarios Qué opinan de esta batalla Qué tal lo hizo Este Paul Que es ecuatoriano Obviamente Me siento bastante orgulloso De que haya ganado Y bueno La primera vez Creo que Que un ecuatoriano Deja El nombre El nombre del Ecuador En alto En cuanto a Pokémon Así que genial Chicos Como les dije Por favor Si es que Les ha gustado el video Dejen un buen like Comenten Si quieren Si inscribanse Si no lo están Y siganme en mis redes sociales Que están acá abajo Así que Sin nada más chicos Yo me despido por aquí Nos veremos pronto Hasta luego Chau 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 Chau